Tenemos 40 puestos del Mercado Popular Itinerante, que estamos acá desde este año, empezamos en febrero, pero estamos desde el año pasado ya emplazados acá en la Plaza San Martín. Hoy estamos en una fecha especial, estamos con la Feria de Navidad también, donde están participando 120 emprendimientos. Podés encontrar, tenés indumentaria, artesanías, tenés productos panificados navideños, bueno, todo lo que la familia necesita, pero con un plus, que acá puede conseguir productos de excelente calidad, productos elaborados en Moreno y a un precio excelente. Y no solo estamos aportando con la compra de un producto barato, sino también aportamos al sector productivo de Moreno, que eso también es una herramienta importante, que desde el municipio venimos fortaleciendo desde hace mucho tiempo, así que estamos muy contentos con este logro. Lo que nos identifica acá es que todos son productores de Moreno, así que son todos hechos en Moreno. Son 120 familias que están participando de la venta de sus productos.